Temor al hablar en público. Esta situación se presenta debido a que el temor en su estado primitivo solamente daba dos caminos, huir o defenderse. Ahora lo que hay que hacer es respirar profundamente, tranquilizarse, analizar alrededor y ver que no hay ninguna amenaza. Comunica tus ideas, no comuniques tus miedos.